tenemos que venir aquí a echarnos un van a bañar pero las mañas es clarito y es caliente ponte acá para yo grabar de acá vente abuelito, vente para acá abuelito tiene una buena cantidad de agua pues nuevamente, muchas gracias como ustedes pueden apreciar aquí es nuestro parque municipal Tareta ya encontramos la vivienda contiene el dragón y ahora, la parte de la ciudad me lo gusta, me lo gusta, me picando como un seguimiento como un seguimiento a la fundación de nuestro pueblo es que, imagínate, poblado allá se dieron cuenta donde estaba y vuelve a ser la misma situación de nuestro emperador Taguanchán II que tenía una hija primorosa, hermosísima que cantaba como las aves como dice su nombre y entonces todo el reino era feliz porque Taguanchán II tenía una heredera que a todos querían y era hermoso todo esto pero un día, una mañana el reino amanece y Sin Simpli pierde su salud no quería levantarse no quería hablar no quería cantar nadie sabía que tenía era algo que a todos se entristecía iba un curandero iba otro iba un samán y andaba pidiendo a ver qué es lo que tenía la princesa y Sin Simpli todos todos los medicamentos que le daban todos los menjurjes que le ponían no recuperaban su salud hay un samán que dice el dios Curicaveri que dice que en la parte norte tenemos un lugarcito donde ella puede recuperar su salud mi hija la preciosa Sin Simpli entonces están segundo con toda su autoridad dice entonces le prometo a nuestro dios Curicaveri que en el lugar donde recupere la salud mi hija la preciosa Sin Simpli voy a formar un pueblo pues se viene la expedición la están cargando llegan hasta este lugar la princesa ya ya imagínense toda chacaladita nada que ver con aquella belleza tan obviada nada ya estaba así y todos por lo tanto pues con aquella tristeza llegan aquí y abajo la meten al agua y en el momento en que su cuerpo toque el agua empieza empieza ese cielo y se abre la alegría y como un gran milagro recupera su salud como el milagro que está aquí ... y ese es algo bien precioso que ahí entonces Canguensán II cumple su promesa a su dios Curicaveri y se forma a Totonilco el Alto platicábamos con nuestro amigo Abel que aparte ya lo ve un gran amigo el que toma agua de Totonilco, o regresa o se queda a vivir aquí aquí tenemos la muestra si no pues imagínense, llegué aquí en el en el 80 y luego me fui a vivir a San Miguel el Alto, 8 años y regresé a quedarme definitivamente en el 88 para acá, desde entonces aquí radicó pero dinos que de aquí es tu esposa bueno hay muchas formas de agua les invitamos para estar ahorita en la siguiente leyenda de nuestra formación aquí está les invitamos a que nos acompañen